¿Te imaginas poder estudiar la carrera de tus sueños en uno de los mejores países del mundo y a un precio accesible? Rusia es el combo perfecto. Te ofrece calidad de vida y oportunidades únicas para tu crecimiento personal y laboral. Conoce la universidad para estudiar Ingeniería Aeroespacial en Rusia. Ingeniería Aeroespacial La mejor universidad en Rusia donde puedes estudiar Ingeniería Aeroespacial es la Universidad de Aviación de Moscú. Tiene como el objetivo preparar ingenieros en las especialidades básicas de la industria aeronáutica del país, con una de las tecnologías más avanzadas de la época. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Tiempo y costo de estudios en esta universidad La carrera de Ingeniería Aeroespacial tiene una duración de 5 años, lo que equivale a 10 semestres de estudios. El costo por semestre para este año 2021 es de 2.200 dólares y para aprender el idioma ruso la institución brinda el curso de preuniversitario, el cual puede durar de 3 a 2 semestres según el periodo de inicio de clases. El mismo tiene un valor de 1.500 dólares por semestre. Los costos en Rusia son sumamente más bajos si los comparamos con el resto de países europeos y hasta con Estados Unidos. Adicional a esto, los gastos de vida van desde 150 dólares a 200 dólares por mes. La universidad cuenta con residencias estudiantiles y el costo de la misma es de un aproximado de 40 dólares por mes. Coméntanos, ¿qué es lo que más te gusta de la ingeniería aeroespacial? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.